...relacionados a la violencia contra la mujer. Este fin de semana se reportaron dos feminicidios y dos tentativas en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. En primera instancia él aceptó su culpa, ¿no? Él aceptó que la había golpeado porque estaba enojado. La víctima tenía múltiples agresiones en todo el cuerpo. Según un informe médico, no ha sido primera vez, ya que el doctor que la atendió en primera instancia dio a conocer que tenía cicatrices de agresiones anteriores. En dos oportunidades me dice usted que lo hizo arrestar. Sí, le hice arrestar y él me dijo que no, que ya no le iba a pegar y que él iba a cambiar. Y cambió así por un tiempo, pero mire ahora estas circunstancias como está mi madre. Ya no la puedo ni ver. Según mi hermana lo que relata, dice que le arrastró del patio hacia el cuarto, le arrastró del cabello y le volvió a sacar y su espalda estaba totalmente todo desnilado. La cadera de esta parte estaba todo pelado. Yo quiero justicia para mi hija. Ahorita hubiera encontrado en cajón a mi hija. Yo quiero justicia. Mucho nos ha costado aprenderlo a este señor. Desde ayer, hoy día se ha aprendido. Y pedimos la máxima o la máxima pena para este sujeto. Después de hacer el hecho, él se ha presentado justamente a la policía voluntariamente. El colectivo Mujeres de Fuegos va a sacar un comunicado en alerta a esos feminicidios que están sucediendo día a día. Y así mismo también va a ser seguimiento de este caso, de este nuevo feminicidio.